¿Qué pedo banda? Sean bienvenidos al décimo episodio de Harto Fan Harto, porque en efecto esta semana también nos llegó Harto Fan Harto, aunque menos que otras ocasiones, de hecho estamos bastante bien. Una semana saludable de veintitantos. Muy saludable. Pero bueno vamos a arrancar con este desmadre para, pues bueno, apreciar su buen arte que nos envió en esta semana. Nos escribe el señor Ángel Padilla que dice, hola gorditos, siguiendo con la línea de monstruos, les dejo este dibujo del maestro Abán, perdón, Adrián. Saludos a toda la banda gordeadora. ¿Qué nos manda Ángel? Supongo que eres la niña del aro. Sí, yo también creo, porque es como una tele. Sí, porque es como una tele y está saliendo. Sí, es sadaco. Sí. Sí. Y dices nada más, me lo cuido perras. Me lo cuido perras. No. Y se mueren con el cabello hermoso. Pura belleza capilar. Está bien, pues muchísimas gracias Ángel, te quedó coqueto tu dibujo. Gracias. Nos escribe Brandon Cruz que dice, hola gorditos, espero se encuentren a toda pastilla. En esta ocasión les comparto mi emoción por el hecho de que Adrián nos muestra su colección de libros. Sin más, por el momento me despido. Que todavía no sucede este. No, lo que pasa es que el lunes estoy planeando hacerlo, pero bueno, este podcast va a salir, perdón, este harto fanato va a salir después de ese lunes. Ajá. Pero depende mucho de qué tan rápido llegue a mi casa de la chamba. Si llego antes, puedo agarrar así como mis libros y acomodarlos. Si no, si nada más llego para conectar algo, pues nada más conecto el Play Home of the Man's Sky. Es que el de libros, de hecho mi colección no es tan grande, porque no tengo mucho espacio, mi departamento no es muy grande. Ajá. Entonces tengo muchos en Kindle, pero muchos que son los básicos, por decirlo, que es de lo que quiero que sea este stream de libros, o por lo menos el primero, si es que les gustan, es que sean así como, bueno, estos son los muy básicos. Así como, cuando me preguntan con cuáles puedo empezar, sería con estos, pero quiero mostrárselos. Entonces, por eso no lo he hecho. Porque si es, hay que acomodar todo eso. No, pues para tenerlo a la mano. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a hablar de estos que son de los setentas. Está bien. Pues ahí está, ¿qué dice el arte? Dice, ¿cómo está la banda? Bienvenidos al Rincón del Libro. Ahí está. El Rincón del Libro. Está bueno. Muchas gracias, Bruno, te quedó padre tu dibujo. Muchas gracias. Escribe también Carlos Shinigami, que dice Saludos, Goros y Bandas. Espero les guste mi fanato. Por favor, un saludo a Simón, que ya se la rifa en The Last of Us, Long Live de Gordeo. A Long Live, tú, Gordeo. Dice, tú, Gordeo. Tú, Gordeo. Saludos a Simón. Este, Resident S, versión, versión vacón. Supongo que es broma. Bueno, supongo que es broma. Supongo que es broma. Versión oficial es, te quemas, perro, te quemas. Seguro que así pasó todo, tal y como te lo estoy contando. Está bien. Es que la vez pasada mandó uno, pero tú estás de Jill, ¿no? Y ahora es de Chris. Ahora es de Chris. Puro Vector. Ya. Pobre Damien. Puro Vector. Perfecto. Sí, no, está bien esto. Pues muchas gracias, Carlos. Se quedó muy padre tu dibujo. Escribe David Galea Fanderme. Aquí dice, hola, Goros. Aquí con un garabato deforme que demuestra que ser antiguo, primigenio y ancestral no es impedimento para ser imbécil. Sin más que decir, me despido y hasta la próxima. ¿Qué nos manda David? Es un laboratorio whisker tástico que está ahí, el cútulo con una gabardila y un sombrero de fedora. Sí, bueno, me gustaría una prueba de paternidad para llevar, por favor. Es continuación del otro. Sí. De que estaba embarazado. Creo que es muy claro. ¿De quién es el bebé? ¿De quién es el bebé? Que usted es el padre. Maldito boca por tentáculos. ¿Tentáculos por boca? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a David. Te quedó coqueto tu dibujo. Escribe Diego Rosillo. Que saludo, seamos del mejor hobby del internet. O sea, el gordeo. Aquí les traigo mi primer fanart, aunque los he seguido por varios años. Jamás he tenido la disposición de hacer un dibujo hasta ahora. El motivo del dibujo es por la salida de Sonic Mania. Sí sé que es un poco tarde y consiste en ustedes gordos tratando de salvar South Island de los planes de Eggman, o eso parece. En primer lugar está un Adrián que va a la increíble velocidad de 5 kilómetros por hora. Luego sigue Rafa y su majestuoso vuelo por los hilos de Green Hill. Sigue ese que intentó subir las cumbres de Green Hill, pero esta se derrumbó, supongo. Ese dice que fue porque el suelo de la zona estaba muy suelta, aunque todos sabemos que fue por la excesiva cantidad de tamales que comió y que destrozaron la pobre e inocente cumbre. Para finalizar, un Eggman muy decepcionado, el pobre desempeño de nuestros héroes. Eso sería todo, gordos. Espero lo disfruten. ¿Qué nos manda? Sí, pues somos nosotros. Es justamente lo que describe. Nada más que todos tenemos aquí la marca de sope. Es verídico. Es verídico. Aunque Eggman no estaría feliz. Sí, no, es así de... Perfecto, me tocaron unos incompetentes. Ya, voy a ganar. Voy a ganar. Poder conquistar al mundo como sea que lo haga ahora. Sí. Metiendo más animalitos dentro de robots. Su plan va a fallar por sí mismo. Está bien. Está bien, pues muchas gracias a Diego Rosillo por su arte. Está coqueto. Dr. Jekkins nos escribió, saludos gordos. Lo dejo simple. Es un fanart que me ganaba la pereza de mandarlo. De cuando empezaron a decirle DJ ese que dijo que solo era puro shuffle de Spotify. Aclarando que es de los primeros proyectos que hago y está hecho con mouse porque no me alcanzó para la tableta gráfica. Y ya que me quedé sin internet, dos días me dediqué a terminar el proyecto. Nuevamente saludos y que sigan superando todos los males. Sigan superando todos los males y perdón si la resolución no es la óptima. Está bien. Está bien. Está bien. Se aprecia bien. Muchas gracias. Ese eres tú diciendo puro shuffle perros. Puro soufflé si consideramos que el hache es muda. Puro soufflé. Puro soufflé perros. Supongo que nada más te voy a decirle a la mamada con unos platos porque... Así es, o sea, le pones el soufflé y... Puro platito desechable. Está bien. Mira ese scratch. Scratchando el plato. Sí. Muchas gracias Adorto Jekkins, está muy cagado tuerte. Escribe el changuito y dice hola gorditos y banda en general aquí bla 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 bla. Ya me pueden seguir en Instagram como guión bajo el changuito todo pegado. Les mando un caloroso ble y me mandan otros ble changuito. Muchas gracias por mandarnos esta semana de nueva cuenta que nos manda el changuito. Ahora soy yo como copheth, coprafita, don deal with Cthulhu. Don deal with Cthulhu. Qué buena panza. Ah, eso me recuerda que... ¿Ya vieron las nuevas skins de Overwatch? No. La de Asenia 3 de Cthulhu. ¡Ahora mamis! Seguro no lo voy a tener. Seguro no lo voy a tener. Yo voy a comprar a esa perra, tengo suficiente moneditas de oro. Yo no, yo me las gasté, no me acuerdo qué pendejada. Sabía que no debía invertir dinero en las de verano. Exactamente. Pero está muy padre, está muy padre tu dibujo, el changuito. Sí, sí, sí. Está muy copetón. Creo que es el primero, hay veros de Cophead, ¿no? Sí, es de moda. O sea, entre eso y Rocco Beyes dominaron ahora los que se repitieron. O sea, no es tantísimo, pero se repitieron. Está bien. Pues muchísimas gracias, changuito, te quedo muy vergas como siempre. Nos escribe RR. Dice, muy buenas bolitos, me alegra ver que estén bien y les deseo lo mejor como siempre. Bueno, en esta ocasión les traigo este dibujo del niño Damián jugando el modo arcade de Street Fighter V, cuando de repente ya pueden ver qué pasa. Quiero darle crédito a Oz Acevedo, ya que su dibujo que mandó para el Arto Fan Arto 6 me sirvió para dibujar al niño Damián. Espero que el modo arcade de Street Fighter V sea como el del 2, o sea que una vez que derrotas a los luchadores principales, aparecen los bosses. Eso me encantaba de ese juego, ya que en entregas posteriores simplemente eran batallas normales, tal vez luchar contra tu rival y de ahí el stage final. Ojalá y lo hagan interesante, ya que el tipo de cosas que me gustan de este tipo de juegos, otro ejemplo sería la segunda vez que interpretas a los jefes de Mega Man. Prefiero que te los vayas a encontrar en las últimas etapas como Mega Man X1, X1, Rockman, Forte, etc. Y no simplemente las cápsulas, pero todo esto es simple opinión, un gusto personal. Bueno, me despido y ojalá les guste este dibujo. Un abrazo, Eric. Pues ya veremos cómo sale. Y bueno, no, porque aparte puedes jugar con los jefes. No, sí, o sea, no puede ser como el del 2 porque los jefes es este... No hay como jefes, realmente. O sea, si acaso Fang sería el sacador de este... Y si está Balrog y Vega y todo lo que quieras, pero como son personajes normales ya, no siento que aplique. Sí. ¿Quién sabe cómo estar? Eso sí. ¿Quién sabe? Supuestamente va a ser como una especie de tributo a los 30 años de la franquicia. Entonces va a haber según estos seis vertientes o seis formas diferentes de jugar el Armada Arcade. Entonces ya veremos. Ya veremos. Igual Capcom tiene todo el potencial de cagarlo también. Sí, a huevo. A huevo, pero a huevo. O sea, sorpréndete que salga bien. ¿Qué nos van a agarrar? Es el niño Damián. Jugando. Con su gorrito, otra vez el gorrito de Elise. De Elise. Con la cola entre las patas, además. Sí. Diciendo, santos vectores. Santos vectores. Y estamos nosotros. Ese que él está como Balrog o Boxer. Sí. Yo me imagino que yo soy Fang. Sí, dice 3 GB. Ajá. Y tú eres Vega. Vega. Estás vegoso, pero... O Claw. Supongo que cualquiera puede ser Vega por la máscara. Supongo que sí, pero... Sí, pero eres tú por la cabello. Pero por proceso de eliminación. Soy yo. Está bien. Pues perfecto. Está bueno. Muy, muy padre. Sí, está muy padre. Muy chido, Edgar. Muchas gracias. Santos vectores. Santos vectores. Nos escribe Fenrir. Dice, estimados señores de lo redondo, sigo su canal desde hace muchísimo tiempo, pero siempre desde las sombras. Esta es la primera vez que participo entregando Fanart y espero que no sea la última. Sin más, espero que sea de su agrado, pues aunque dibuje del nabo, pues esfuerzo en que por lo menos saliese, pues me esforcé en que saliese decente, que iba el gordeo. Eso no es dibujar del nabo. Eso no es dibujar del nabo, está bastante bueno. Sí, supongo que somos Adrián y yo discutiendo sobre Final Fantasy. Bien chill, como debería ser. Sí, como chill. Es que yo creo que el 7 es mejor. No sé, es que terra, hombre. Es que terra, es que terra. Es que Claude está del nabo. Es que Claude está del nabo. Bueno, sí, eso no te lo voy a negar. Entonces sí, está padre. Playera de Cotulo, como siempre, Rafa. Y adentro de un Chocobo. No tengo una playera de Chocobo. Aparte, no es una playera de Chocobo. Es un Apolo. Es un Apolo de Chocobo. Sí, es cierto, es un Apolo. Muchas gracias, Henry. Te quedó muy padre tu dibujo. Aunque digas lo contrario, te quedó padre. Sí. Te quedó muy bien. Gustavo Valencia nos escribe, ¿qué tal, gordo? Hasta trae de ser lo más simple y llanamente corto. A partir de un alto Fanart salió este licuado de Fanart con varias cosas, tanto de los gordos en sí como cosas que mencionaron. Espero logren identificar la mayoría. Y sí, los gordos ahora salen con apps después de que jugaron Broforce. En esta ocasión no lo considero dos Fanarts. Nos mandó dos dibujos. Nada, vamos a poner uno aquí en el video, pero voy a poner los dos en el post, porque es básicamente lo mismo, nada más le cambio el traje al personaje. Ah, ya. El otro está de negro. Sino una expresión de cómo se verían con los dos atuendos, dejando a su juicio cuál aparezca en el alto Fanart. Todo esto casi. Pusimos el traje de Leon. Pues, data, quise aprovechar para preguntarle si me darían luz verde para una idea en próximas mini historias que tengo en mente. Se trata de un personaje dentro, pero no parte del universo de los gordos, haciendo o mostrando algo en base a lo antes mencionado, sin más que decir que el gordos es ínfimo. Haz lo que quieras. Adelante. Eres libre. Eres libre. Nada más nomás de siete Fanarts. Nada más nomás de siete Fanarts. Y no nos pidas que sea canon en las reseñas o algo así, porque eso tiene que salir del tonal. Sí, sí, exactamente. Pero puedes hacer lo que gustes, mijo. Así es. Entonces, ¿qué nos manda Gustavo? Entonces es Adrián, vestido de Leon, que dice, estás en la televisión. No. Ah, You're on TV. Estás en la televisión. Madre. ¿Es Leon o es Wesker? Puede ser Wesker también. Puede ser Wesker. O sea, si tiene el logo de Stars, Leon nunca fue Stars. No, nada más. Entonces, a lo mejor no, es Wesker. Sí, yo creo que más bien es Wesker. Es de Wesker. Sí. Es Wesker-tástico. Es 22 bolas de idiotas. De Raúl 22. ¿Qué dijiste de Rose? El personaje favorito de... De Adrián. De Adrián de Metal Gear. No, no. It's Wesker-tástico. Puro olor a salsa borracha. No, no. Uh, uh. Puro olor a salsa borracha. Como me gusta. Adrián es un... Estás en la televisión y salsa borracha es de la vida. Es un moledor. Sí. Y el título es Adrián Polsía. Policía Gatillo Alegre que no respeta las reglas. Ah, Adrián. Policía Gatillo Alegre que no respeta las reglas. Puro padrinos mágicos. Puro padrinos mágicos. Buenas. Sí, pura buena referencia. Sí, muchísimas gracias, Gustavo. Te quedamos muy padres. Gracias. Y como digo, banda, en el post del Arto Fanarto van a estar las dos versiones. Nada más cambia el traje. El resto del texto me parece que es el mismo. Entonces, sí. Muchas gracias a Gustavo. Jarniel Arias o Jarniel nos escribe y dice Gordos, espero de todo corazón que ya toda esta triste situación haya mejorado para que así puedan continuar con su vida normalmente. Y hablando de continuar, acá está el diseño para este podcast Posata. Por cierto, ¿cuándo hablarán sobre los Serious Games? Pues creo que hablamos de Serious Games de vez en cuando. Cuando hablamos cosas de educación y cositas así. Si tocamos temas de vez en cuando, pero no entramos muy profundo en ellos. Es que también no tenemos mucha experiencia en ellos realmente. Entonces, sí, no creo que seamos como los mejores para hablar al respecto. Pero bueno, ¿qué nos manda Jarniel? ¿Es Adrián? Dentro de un sleeping bag, voy a decir. O si no, eres una oruga. Tiene cuerditas. Tiene cuerditas. O si no, eres un hombre cheto. Si no, eres un hombre cheto. Un hombre oruga. Estoy en una casa como japonesa. Sí, como japonesa. Y está siguiendo un rastro de doritos, voy a decir. Espero que sean doritos. Sí, son doritos. Tengo que comer. Tengo que comer. No sé de dónde viene la referencia. La banda Diray. Jarniel lo soñó, dijo. Oh, ya sé qué dibujar. Ya sé qué dibujar, Adrián. Tengo que decir que es un poco perturbante. Sí, sí lo es. Tengo que comer esos doritos ya. Sí. No me puedo esperar. Y luego te convertirás en una hermosa mariposa. Por otro. Morfosis, perros. Muchas gracias, Jarniel. Te quedó extraño tu arte. Está bueno. El arte extraño. Jorge Cruz Ibarra nos dice. ¿Qué pedo, gorditos? De nueva cuenta, les traigo un fanart. En este caso, me inspiré en el Gordos Juegan de Roca Ovelles 2. Y cómo a ese de tanto empujar la piedra llega a niveles de las deidades ancestrales del empuje de rocas. Así que, admirada nuestra nueva deidad, le hace lo siguiente con voz de Dios Supremo. Es el dios de empujar la roca. Espero que la calidad de imagen sea la adecuada y que el Gordeo sea eterno. ¿Qué nos manda Jorge? Jorge, eres tú como el dios de empujar la roca. Ajá. Y tienes dos rocas. Una con la cara de Adrián y otra con mi carota. Bien. Sí. Y ayus. Y ayus. Las voy a lanzar al mismo tiempo. Porque seguramente la de Rafa va a romperse. Está bien. Pues muchísimas gracias, Jorge. Te fue mal en el último. Pinche Medusa, no mames. Medusa cogió cabrón. Me cogió cabrón. Jorge no entiende que las series de los goros juegan durante un poquito. Sí. Y que si la gente quiere más, después, en unos meses, se va a ver más. Banda, llevamos ya como dos años haciendo esto. Supongo que hay gente que es nueva. Sí. Para los nuevos, hacemos series de tres o cuatro episodios de juego y luego volvemos a ellos. Los retomamos en el futuro. Evitualmente. Justo lo que pasó como con Konga Master ahorita. Sí. Pero bueno, ya volverá Rocco Bello. Está interesante Konga Master. Vean Konga Master. Es una serie interesante. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas en ese pinche. El primero es tu puro calentamiento. Sí. Sí, sí, sí. Nos escribe José Luis en Natera. Al Barranque dice, hola gorditos. Este fan lo hice hace dos semanas, pero debido al patrón que sufrió el show, lo mandé ahora. Está inspirado en la reseña de StarCraft Remastered. Eso es todo y gracias hasta la próxima. ¿Qué nos manda José? Somos nosotros, como voy a decir, Marines. No, Marines. Somos Marines y atrás de nosotros está un ultralisco. Así que we're dead. We're fucked. We're fucked. Sí, tres Marines no pueden encontrar un ultralisco. Tres Marines no pueden encontrar un ultralisco ni con steampacks. Ni bien drogados. Por eso estamos corriendo. Sí. Esas son las caras de, no, pues ya valió madre. No, pues ya valió madre. Lo sabemos. Vamos a morir. Sí. Chido. Sí, está bueno. Tiene un estilo muy, muy chido. Muchas gracias, José. Te quedó muy padre tu dibujo. Juan Fe, DSP, dice, hola, goritos. Aquí Juan Fe, mandándoles la continuación de jugando con los Gurds. Let for Dead 2. En este vemos a Adrián siendo arrastrado por un smoker. Espero que les guste, goritos. Se la alaban. Ya me acuerdo. Tengo un puerco. Tengo un puerco. Tengo un puerco. Ah, sí, había algunos que de pronto no vas a ser colgados. ¿Dónde estás? No sé. No sé. No sé. Estoy ya muerto. No sé si de repente. O sea, el pinche smoker siempre está escondido así como en un tejado. Sí, siempre hacen esos hijos de la chingada. Tengo un puerco. Tengo un puerco. Ese tiene muchas frases. Sí. Sí, hace rato. Queremos ver a jugar ese de alguna forma. Yo creo. Sí, no estaría mal. Ahí vemos. Ya veremos luego. Ya veremos cómo. También muchísimas gracias a Juanfe por suerte. Te quedó padre de Nueva Cuenta esta semana. Sí. Nos escribe León Amonter. Dice, saludos gordos. Continuando la exhibición 3GB. Agradezco su atención. Atentamente, León Amonter. ¿Qué nos manda ahora? Es Keith. Keith. La selección fashion. Sí, la selección fashion. Aquí mostrando una bufanda y unos pantalones ajustados. Y su espada master. Con su espada master. Por supuesto. Si le adrián era el douche. Este de aquí es el ultra douche. El ultra douche, sí. Trae bufanda. Trae bufanda. Yo soy fan de Zelda. ¿Y tú? Cállate. Dush. Dush. Ultra douche. Pues sí. Ultra douche. Dush 4K. Muchísimas gracias, León. Te quedó muy para tu dibujo del kid. Nos escribe Luis Eduardo Garza Gómez. Que hizo los gorditos chingones. Aquí les mando mi primer fanart. Y espero que no sea el último. Como traté de que se pareciera mucho a Cuphead de Cuphead. Pero en los lentes y la barba que los identifica. Una cosa gordillos. Yo también tengo un canal de YouTube llamado Masters. Con Z. Nada más la primera. M-A-Z-T-E-R-S. En el cual hacemos animaciones. Aunque solo llevamos una. Pero hay varias en proceso. Reseñas. Gameplays de juegos. Con los cuales nos los acabamos de una sentada. Hemos considerado acabar Mayrfg también. Pero por el momento amamos demasiado nuestros culos. Como para jugárnosla. Análisis y muchas otras cosas. Por si alguien quiere pasar a checarlo. Entonces ya saben es Masters. La primera es Z. Por cierto mi nombre es Luis. Pero pueden decirme Lalo. Lo sé. Está sencillo. Pero así es mejor. Y en el canal no soy yo. Sino que también hay más personas. De hecho somos ustedes. Al igual que ustedes. Bueno gordillos. Eso ha sido por todo por ahora. Espero mandarles más chingadrillas. Dibujos en el futuro. Pues muchas gracias Lalo o Luis. Sí. Por tu arte que nos manda. No sé quién de los tres. Creo que es una versión de los tres. Sí es una versión de los tres. Es como una mutación de los tres. Que ese sea Adrián Rafa. Los amo. Hashtag no homo. Hashtag fuerza México. Y está el café diciendo. Hola perritas dulces. Ok. Hipotecado por amor. Es algo de Cuphead. Es algo como eso. Ya. No le des vueltas. No le des vueltas. No vamos a extender esa mierda. Perfecto. Entonces el cabeza de taza 3 GB. Ajá. Y ahí está. Está muy padre. Está bonito. Está muy muy chido el dibujo. Muy padre. Lalo. Muchísimas gracias. Está muy muy chido el arte. De nuevo. De nuevo cuenta Cuphead. Pero no será el último. No. Ahora nos escribe Luis Isaac López Santuario. Que dice. Muy buenos días. Tardes o noches mis gordos. Pues aquí mandando un fanart. Hecho por una amiga querida. Lo hicimos inspirándonos en la famosa portada de Avey Road. Y por qué no. Un Adrián con su hermoso pelaje. De los años de la universidad. No creo mandar mucho ya. Ya que pues no tengo. Pues no es algo que hacemos muy seguido. Pero aún así. Se manda con cariño. Una última cosa. Antes de despedirme. Despedirme. Mándale saludos a mi amiga. Que se llama Diana Isabel. Y a mi hermano Agustín. Saludos a Diana y Agustín. Saludos. Que tengan bonito día gorditos. Y hasta la próxima. Perfecto. ¿Qué nos manda Luis? Pues sí. Justamente eso. Somos los Beatles ahora. Nice. Más grandes que Jesús. Más grandes que Jesús. Dijeron que eran más grandes que Jesús. No. No dijimos eso. Hicimos un disco. No. Por supuesto que lo dijimos. Claro que sí. De hecho así se llama nuestro cuarto disco. Más grandes que Jesús. Así es. Bueno. Pues ahí están los borbotones. Está muy padre. Sí. Está padre. Le quedó muy padre. A tu amiga. Muy muy bien. Supongo que también ayudó Luis. Sí. Supongo que. Dijo que lo hicieron en conjunto. Sí. Lo hicieron en conjunto. Igual él le dijo. Ey. Qué cae de vergas. Sí. A lo mejor. No. A lo mejor fue toda la aportación que dio. Muy malo. Pues muchas gracias Luis. Y a Diana. Y también saludos a Agustín. Sí. Es que mamá Luigi. Que dice. Taco. Arabe. Head. Y su bro. El pambazo Head. Están listos para machacar. Gracias por su contenido. Cuídense. Tengo que decir que el nombre de pambazo Head está mal. Sí. Debe ser pambazo man. Pambazo man. El amigo de cop head. Bueno el hermano de cop head. Es mochman. Mochman. Entonces pambazo man. Muy bien. Pambazo man. Bien. Sí. Por lo demás está buenísimo. Sí. Es taco a la vejez. Con pambazo man. Don't deal with the gordos. No los comeríamos. Sí. No los comeríamos. A huevo. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Se me tomó un pambazo. Sin chistar. De hecho. Un pambazo estaría bien ahorita. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Amado Malo. Y corto, conciso y muy padre el dibujo también. Sí. Nos escribe Noe Álvarez. Hola gorditos. Soy Ocam22 como usuario de Twitch. Soy un fan de su proyecto desde ya varios años. Y de vez en cuando un donador de Twitch cuando puedo verlos. Lo sigo desde el tercer año del gordeo. Y siempre había querido participar en el fanart. Pero no había tenido tiempo hasta ahorita. Así que sin más aquí está. Posdata. Le podrían mandar un saludo a mi novia Mari. Y hasta la próxima gordos. Pues saludos a Mari. Saludos a Mari. Saludos. Continuamos con Cuphead. Y Noe. ¿Qué nos manda? 3GB presenta gordeos animados de ayer y hoy. Y somos los tres. Eres tú como Cuphead. Sí. Adrián como Mugman. Que se están cañando los calzones. Sí. Sí. Se los trae. Cuando entras al juego le haces así. Sí. Se los jalan. Ándale. Pero. Es raro. Es que se los está cómodos. Que se encaje así. Y luego pinche Mugman se toma el mismo. De lo que le está más raro. No se prueba a sí mismo. Sigue así. Y Rafa está como la taza homie. Sí. No tiene identidad. No. Es morado. Es morado. Es morado. Está bien. Así es. Está muy padre el dibujo también. Está bueno. Este que padre. Raimundo Castro Infante nos escribe. Saludos. Triada de seres oboidales sin registros matricales. Aquí les mando mi fanart. El orden para leerlo es el siguiente. Y ahorita lo checamos. Creo que es. Va horizontal. Va horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Cuando dijeron que Rafa en la universidad tenía lentes. Ya se veía como todo un bodyguard. Me lo imaginé como un forajido del viejo oeste. Un gatillo alegre que no se rige por las regras. Y por ello se le busca. Por eso se me ocurrió usar este clip del Chapulín Colorado. Si se preguntan qué tiene ese en la frente. Pues es su tatuaje que le hicieron en la prisión. Ojalá que la televisora ya saben cuál. No les dé claim por esto. No creo. De ser necesario intentarle las partes de Rafa con el español para revolucionarios. Bueno, chovís que se cuidan. Y mucha fuerza desde la facultad de química de la autónoma de Querétaro. Que como dijo un señor una vez. Mientras estemos vivos echarle las ganas. Porque hay que seguir viviendo. Y por favor si les pueden mandar un saludo a Alexander el forozono. Y a Alex el negro. Pues saludos a Alexander y a Alex. ¿Qué nos van entonces Raimundo? Saludos a todos. Pues es como que un... Es un sketch del Chapulín Colorado. La verdad no... No me acuerdo. No me acuerdo. I don't know. No. Bueno, entonces el Chapulín Colorado buscándome a mí. Se está buscándote y se pone triste. Sí, se pone triste porque no me encuentra, supongo. Da waifu número uno y dice... Es un retrato de otro gordo, pero que no se parece en nada a usted. Ah, al contrario. Como español revolucionario. ¿Eh? Que si se puede como español revolucionario. Al contrario. Se me hace que tiene mucho parecido a mí. No, no. Para nada. O eso es como el otro. Al contrario. Se me hace que tiene mucho parecido a mí. Yo creo que es ese. No, no. Para nada. Este es un gordo bastardo de barbas y pelón. ¡De barbas y pelón! A ver... Sí, mira. Mira nomás. Y es ese con la barbota. Supongo que... No se volteó. La bestia. No recuerdo haber tenido así de larga, pero sí la he tenido larga. Volteó el dibujo. ¿Qué reseña es a donde la tengo más larga, güey? No era en este... Es una mini. No es en la de... El Souls-like. Este... ¿Nio? No. No, es más vieja. No, más vieja. ¿Norso de Fallen? Sí. Puede ser. Creo que puede ser esa. Es por ahí. Sí. Sí, no va a volver a pasar. No me quise bien. Está bien. Entonces, ¿qué dice al final? Sí, al final dice... Eso. Nada más eres... Voltea el póster. Volteó la imagen. Volteó la imagen. Ah, volteó la imagen. O sea, el pelo de Rafa es como tu barba. Mi barba, sí. Ah. Ah, ya. Ya. Ah, ya, ya, ya. Es que es al revés. Ya entendí. Ya entendí. Perfecto. Ok. Pues ahí está. La bestia de rodar la piedra. Español. Puedes hacer esa Raimundo por su sketch. Gracias. Me escribe Santiago Carvajal que dice... Que honda gordos aquí Satsu con su segundo fanart. Todo estaba aburrido y me dije... ¿Por qué no? Hacer fanart a los gordos es divertido. Y pues aquí está un fanart de Rafita como una roca de Roquevellez 2. Atacando por el poderoso, genial y bizarro León en el globo. Ese juego está piolas, piolas. Y espero lo contienen en un futuro. Espero les guste y me alegra que estén bien los tres. El gordeo vuelve fuerte. Pues ata... I am William Wallace. I am William Wallace. I am William Wallace. ¿Qué nos manda entonces Santiago Carvajal? Pues sí, soy yo como la roca de Roquevellez. ¡Oh, Dios mío! ¡Quítamelo de encima! ¡Es un león! ¡Ya basta! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿El enemigo número uno de la piedra? Sí, el león en el globo. ¡Está cabrón! ¡El león en el globo! ¡Bajan puerco! ¡Bajan puerco! ¡Bajan puerco! A ver, ¿no se te quitan? No, sí. ¿No? No, sí. Necesitamos esa arma en nuestro arsenal. Sí. Definitivamente. Muchas gracias. Sebastián Nova nos escribe y dice, hola gordo, se comunica aquí Sebastián. Espero que se encuentren muy bien. Soy fan de ustedes, ya que tuve la gracia de verlos físicamente al menos dos veces. Este dibujo se me ocurrió al momento de estar viendo el episodio 8. Ya creo que haré de igual manera a Adrián y Rafa, pero primero esperaré a tener la idea. Sin nada más que decir, espero que este sea el primero de muchos. Muchas gracias, Sebastián. Como es cuando hablamos de gladiadores. Sí, los gladiadores y los Q-Tips. Es que nos manda Sebastián. Muchas gracias. Pues sí, eres tú como un gladiador americano. American Gordos, con tu cotonete gigante. Sí. Y pasé todos los lunes a las 8 por Redneck TV. Redneck TV. Redneck TV. Después de NASCAR. Después y antes de NASCAR. Después y antes de NASCAR. No, pasan también a la Josh Judy. Ah, sí, es cierto. A la Josh Judy. Dios mío. Muchas gracias, Sebastián. Terminamos ya con Jimena de nueva cuenta que dice. ¿Cómo están, gordos? En esta ocasión realicé un fanar con un editor de avatares en el que hice a Toit, pero en el mundo de Star Wars. No sé cómo llegó. No sé cómo llegó. Ahí déjenlo a su imaginación. Ojalá les guste y que la gordofuerza os acompañe. Entonces, ¿qué nos manda Jimena? A ver, es Tripio. Sí, Tripio. Con Toit. Con Toit de versión Star Wars. Ajá. Que dice. I'm a Toit. I have a bad feeling about this. Y traidor, no mereces tus pantalones. No existe la fuerza, sino los pantalones. Ey, devuélveme mis pantalones, dice Luke Skywalker. Chillando. ¿Está bien? Toit, ya. Toit que no viene. Tiene aventuras intergalácticas. Intergalácticas. En Star Wars también. Bueno, así es. Perfecto. Ese Toit está cabrón, ¿eh? Sí. Sus pantalones. I need them. I need them. Muchísimas gracias, banda, por habernos mandado fanart esta semana también. También recuerden que si ustedes quieren formar parte de este show, lo único que tienen que hacer es mandar su arte en formato de imagen, por favor, porque de hecho creo que fue este Sebastián el que nos mandó un PDF. No nos mandan PDFs, banda, de preferencia manden los JPGs o PNGs o lo que sea. Así es más fácil para nosotros si no tenemos que convertirlos. Entonces, ya se van a artofanarto.arroba.gmail.com para que, pues bueno, sean considerados para aparecer. Recuerden las reglas, nada más es uno por cabeza, por episodio. Entonces, no se sorprende si nada más seleccionamos uno, si es que mandaron varios. Y, pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Así que, pues chido banda, nos veremos después. Nos vemos. Bye. 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 Bye.